En menos de 24 horas termina uno de los años más difíciles e intensos para nuestro mundo. Nadie olvidará las horas de confinamiento, los aplausos, el dolor por los seres queridos perdidos, el miedo a la crisis, la incertidumbre. Pero 2020 nos deja mucho más y hoy, como Coordinadora General de Podemos Aragón, quiero dirigirme a vosotros para hacer este pequeño repaso de este año que cambiará para siempre nuestras vidas. Este año, como formación política, tanto a nivel nacional como autonómica, hemos tenido el privilegio de demostrar, de poner a prueba todo lo que decíamos en las calles y es que se podía hacer distinto en los momentos de crisis. Nadie contaba con que en nuestro primer año de gobierno preservar la vida en sí misma iba a ser el principal objetivo. Y aunque muchos no lo digan en voz alta, saben que sin nosotras en los gobiernos esto habría sido distinto. Estoy segura que sin Podemos no habría habido ni ERTE, ni se hubiera del SMI, ni se hubiera debatido la paralización de los desahucios. Sin nosotros en Aragón no se hubieran prohibido los cortes de suministros, ni se había apostado por ayudas directas a autónomos, a pequeñas empresas, ni se habría blindado como se ha hecho la sanidad pública, ni se habrían protegido tanto a los jóvenes y a las mujeres como hemos hecho. Este 2020 pasará la historia por ser el año en el que Europa reconoció por fin lo que ya decíamos nosotros desde 2014, y es que no se puede salir de las crisis asfixiando a la población y que los momentos claves son los estados los que tienen que dar un paso al frente para proteger ese malogrado estado del bienestar que tanto hemos necesitado en estos meses tan duros. Cuando protestábamos en las calles y en las plazas diciendo que lo que vivíamos era una estafa, nos dijeron que nos presentáramos a las elecciones. Pues aquí estamos, en las instituciones y en los gobiernos. Aquí hemos estado, demostrando y predicando con el ejemplo que se puede salir de la crisis sin dejar a nadie atrás. En Aragón entramos en la pandemia con un estado de bienestar algo más fortalecido y dotado que en otras comunidades autónomas, gracias al esfuerzo por revertir los recortes que habíamos hecho en la legislatura anterior en la oposición y ahora en el gobierno. Aún así, la pandemia ha puesto a prueba la necesidad de reforzar nuestro sistema de salud y entramos en el 2021 con 300 millones de euros más en Aragón para salud, porque sin salud no hay ni economía ni mundo que se precie. También hemos sabido mirar lejos y hemos apostado y incrementado la financiación en Aragón para la ciencia, porque la ciencia nos trae esperanza en forma de vacuna. También en este 2020 hemos derogado un impuesto injusto como era el ICA, impugnando y corrigiendo un modelo de saneamiento y de depuración insostenible y que ya es historia. Y a la vez hemos trabajado para avanzar hacia un Aragón libre de violencias machistas, porque por mucho que diga la otra derecha a la violencia, sí, señores, sí, sí que tiene género. Pero en medio de una crisis como esta sin precedentes no podemos ser condescendientes con lo que hemos hecho hasta aquí. Los aragoneses y aragonesas necesitan mucho más de nosotras para este 2021, porque las políticas que aplicamos ahora marcarán la hoja de ruta para la próxima década y porque son estos momentos históricos los que exigen nuestra audacia, nuestra valentía y nuestra cabezonería. Después de que el Gobierno de España impulsara, por ejemplo, el decreto para suspender los desahucios en alternativa habitacional, tenemos que seguir echándole a gallas. Toca regular los precios del alquiler, facilitar a las administraciones que podamos comprar vivienda. Aragón tampoco puede quedarse atrás en esto. Nos indigna, me indigna y me al que no haya alternativa habitacional, que no esté garantizada en nuestra tierra y por eso vamos a seguir defendiendo el cumplimiento de la Ley 10.16 para garantizar alternativa habitacional a todas las familias y personas en situación de vulnerabilidad, porque el gente sin casas y casas sin gente tiene que dejar de ser un eslogán y convertirse en una realidad. Necesitamos también, para el año que viene, devolver a nuestros mayores todo lo que han pasado este año apostando por mejorar el sistema de residencias en Aragón y empujando en el Gobierno para transar hacia un modelo de asistencia a domicilio en el que toda la innovación, toda la inteligencia artificial y toda la tecnología se ponga a sus servicios. Necesitamos también un 2021 donde por fin podamos aprobar la Ley de Cambio Climático y impulsar en el Gobierno una visión One Health, entendiendo que la salud humana está ligada intrínsecamente con la salud de animal y con el medio ambiente, como nos ha enseñado, por desgracia, la COVID. ¿Por qué estos tener realmente un Aragón verde y no solamente apostar por las renovables, que también, pero que son solo la punta del iceberg de un problema, que es el colapso climático, que es mucho más complejo y que necesita una mirada más audaz y más valiente, una mirada poderita? Hasta ahora los momentos de crisis siempre habían sido la excusa para hacernos retroceder en derechos, para debilitar lo público, pero este año hemos hecho justo lo contrario. Este 2020, que nos ha inundado de incertidumbre, que ha puesto en jaque al mundo tal y como lo conocíamos, este 2020 nos ha dejado grabado a fuego una certeza, una verdad, aquella que nos trajo de las plazas a los parlamentos, y es que sí se puede, sí se podía hacer distinto. Feliz y esperanzado 2021, porque como decía Julio Cortázar, la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!